Hace poco celebramos el quinto aniversario de Cuphead, un juego del género Run and Done que vio la luz un 29 de septiembre del 2017 y al cual la comunidad le dio una cálida bienvenida. La llegada de Cuphead fue una bocanada de aire fresco para la industria, pues con su estilo tan particular logró no solamente hacerse con la atención del público, sino que también trajo una nueva propuesta sobre la mesa. Con una animación al estilo de las icónicas caricaturas de los años 30 y un diseño de niveles y mecánicas que recuerdan a grandes juegos como Contra, Metal Slug o Mega Man, este juego logró redirigir la atención de la comunidad nuevamente hacia los clásicos. Tanto la estética del juego como su narrativa y su jugabilidad son una combinación perfecta de elementos que aunque contrastan bastante, funcionan muy bien entre sí y como resultado nació un juego visualmente impactante y con un nivel de dificultad e historia que lo hacen sumamente entretenido. A 5 años de su lanzamiento, Cuphead se está convirtiendo en uno de esos juegos que sin duda alguna envejecerá muy bien con el tiempo.